Con todo el amor del mundo Me enamoré Cuanto me besaste la primera vez Me gusta tu boca, tu pelo y tu piel Y además de eso tu forma de ser Esa cara tan bonita Tiene que ser para mí Esa cara tan bonita Yo pensé cuanto te vi Y ahora eres tú la rosa Que perfuma mi jardín Me enamoré Cuanto me besaste la primera vez Me gusta tu boca, tu pelo y tu piel Y además de eso tu forma de ser Como el sol cuando amanece Como el sol cuando amanece Como el cálido una flor Eres pura y transparente Eres pura y transparente Cereza Cereza Que me supo enamorar Cereza Y esa boca de cereza Para mí Para mí no hay otra igual Cada día de mi vida Cereza 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 Dice Camila Cereza Dice Dice Cereza Dice Uno Gracias por ver el video.